Nos vamos con la información a Turquía, donde continúan las protestas por décimo día consecutivo. La plaza Tazkim continúa siendo el centro de protestas en ese país. A pesar de que el gobierno dispuso un violento desalojo, miles de manifestantes volvieron a congregarse en la plaza de Estambul al grito de resistencia, generando una nueva carga de las fuerzas de seguridad. Como vemos, hubo incidentes y la represión causó numerosos heridos entre policías, manifestantes y también centenares de detenidos. El primer ministro, Recep Erdogan, anticipó que no habrá más tolerancia, aunque sí aceptó reunirse hoy con los militantes ecologistas que se oponen a la construcción de un centro comercial en el Parque Gessi, punto inicial de las protestas. Después de 10 años en el poder y con mayoría parlamentaria, Erdogan instó a los manifestantes opositores a esperar a las elecciones locales de 2014 para expresar su descontento en las zonas. Lo cierto es que, una vez más, hubo incidentes y conflictos 10 días de protesta consecutivos en Portugal.